Un auto de culto ha sido revivido y con él muchas especulaciones. DS, la marca premium de Citroën, presentó esta interpretación moderna del SM. Fue un auto revolucionario en la década de los 70 por su diseño peculiar y aerodinámico, que mutó como alternativa de alta performance del popular Citroën DS. La mecánica del SM fue especial, porque en esa época la tracción delantera no era tan común como hoy en autos potentes y principalmente porque tuvo una suspensión adelantada a su tiempo. Era hidroneumática y compensaba tan bien el balance de la carrocería que hasta se podía conducir sin una de las ruedas posteriores. La prensa de la época se rindió en elogios por el manejo confortable y preciso a cualquier velocidad. El SM original tuvo un motor V6 provisto por Maserati. En ese momento Citroën era dueño de la marca italiana. Coincidencias de la vida, hoy ambas convergen bajo el paraguas de Stellantis. Esto alimentó las especulaciones del retorno porque los del tridente tienen un celebrado V6 denominado Netuno, estrenado a principios de esta década que caería perfecto para la vuelta. Para terminar con el romance, la historia del SM se esfuma por la crisis del petróleo del 73 y la posterior quiebra de Citroën. Ahí fue adquirida por Peugeot y surge la fusión PSA que conocimos hasta la adquisición de Fiat-Chrysler en 2019 y la posterior creación del conglomerado Stellantis. De vuelta al futuro, DS ha hecho añicos las ilusiones de quienes salivaban por el posible regreso del SM porque solo permanecerá como ejercicio de diseño. La marca premium de Citroën dijo que, como mucho, algunos elementos de este prototipo podrían trasladarse a algún vehículo de producción del futuro. Incluido también el interior, que tiene una ambientación estilo sala inspirada en el modelo original de los años 70. Pero nada más, el DSSM no verá la luz verde para el ingreso a las líneas de producción. Como consuelo, nos queda que la tradición de las marcas francesas por el diseño aún tiene cabida. Con suerte, por un tiempo más. Cuéntanos en los comentarios si tú eras fanático de este modelo SM y si te gustaría ver una nueva versión en estas épocas. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos puedes seguir los enlaces de la izquierda.